Felices en la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar de haber superado un año tan retador, con un primer semestre, con la enorme dificultad de arrancar en medio de la pandemia la atención a todos los estudiantes con una condición de atención en casa y luego, aún mucho más difícil, el reto de la transición a apoyar el regreso a la presencialidad, donde 78 entidades lograron hacer adecuadamente esa transición y atender y adecuar el PAE a esa nueva realidad y esperamos que las que no hayan tenido todo el apoyo para garantizar que el año entrante ni uno solo deje de estar como debe estar. Seguimos en ese fuerte esfuerzo. Destacamos además ese gran crecimiento en la atención a la ruralidad que hace que desde el año pasado, y seguimos creciendo en la meta, si lo hicimos este año, estemos por encima del 1.900.000 estudiantes en zona rural, el 102% de lo que estaba en la meta del plan de desarrollo. Y seguimos, hemos aumentado a 5.800.000 estudiantes en el total de la atención del programa, a pesar de esta difícil situación.